Desde la Secretaría de Vías e Infraestructura, fue entregado un balance del primer mes de trabajo desarrollado en donde se hace el empalme de lo recibido de parte de la antigua Secretaría y a su vez dar a conocer el trabajo que se busca realizar. Entregar la información que ellos requieran y sí, entregar también además la proyección que tenemos de parte de la Secretaría, de parte de la Administración como tal. Todos esos proyectos que hasta el momento no los tenemos incluso en el plan de desarrollo porque no hemos iniciado las mesas, pero ya a partir de la siguiente semana iniciamos las mesas para trabajar el plan de desarrollo y allí seguramente estarán proyectos que vienen incluidos desde el programa de gobierno del alcalde Samir Casadiego, ese programa de gobierno que se le presentó a la comunidad y que la comunidad aprobó y eligió y pues hay muchos proyectos allí, hay proyectos ambiciosos de gran envergadura, está por ejemplo la interconexión del Seguro Social, está la vía alterna al estadio, hay proyectos grandes, eso es esencialmente lo que pretendemos mostrar. Sin embargo se espera poder trabajar en conjunto por el desarrollo de proyectos que beneficien a los ciudadanos ocañeros. La expectativa es de apoyo, de estar en lo mayor posible unión, que se vea la unión entre la Administración, entre el Consejo para trabajar por la comunidad, para trabajar por el bienestar del pueblo, es lo esencial para eso ha sido elegido este gobierno, ha sido elegido este honorable Consejo y pues la idea es que el pueblo sienta que sus gobernantes fueron bien elegidos y que están trabajando para ellos. El nuevo secretario de vías busca dar solución a algunas problemáticas que aqueja a las comunidades. Bueno, lo de las calles en mal estado se viene avanzando, hay diagnósticos y situaciones que seguramente tendrán solución muy pronto, de hecho ya estamos empezando la parte precontractual del pavimento frente a la Escuela Galán, la sede Galán, estamos haciendo otros diagnósticos. Por lo tanto se espera poder desarrollar proyectos que permitan llevar grandes obras para el beneficio de la comunidad.